...en fiestas extranjeras y que propagó justamente la FIFA en base a ese trabajo que el ingeniero Rivera y los niños de oro que quemaban en ese entonces fue que decidió ya consagrarlo en las elecciones, sus deficientes, sus lentes y hoy, a punto de vista, por venir, tiene un espacio en el mundo por esa alegría que la academia pudo compartir con el mundo. Y justamente lo que pasa a ellos fue que se creó el mundialismo para que lo que vivió el mundo, ahora podamos traerlo aquí, a nuestra tierra, a Santa Cruz, a Bolivia, y que demostremos que también somos capaces de organizar un torneo, pero no cualquiera, uno de los mejores y más competitivos torneos y atraer a los más grandes equipos del mundo. Y esto se ha logrado con una visión que realmente era de locura, que era totalmente ilógica pensar que algún día podía estar aquí, en el suelo de un sueño, un Real Madrid, un Totovic de la Silla, un Bayern de Múnich, selecciones nacionales como la selección uruguaya que va a venir a compartir por primera vez este próximo año, la selección brasileña, de Estados Unidos, de Honduras, de Haití, con equipos de todo el mundo que han venido acá, a nuestros sueños. Bolivia abrió una ventana, Bolivia abrió una imagen, pero una imagen diferente, un embate a organización, un embate a una planificación de vida, motivando a nuestra juventud para que pueda superarse, para lograrse, pero también para conseguir y lograr objetivos, para salir campeón. Y esta noche, la verdad que no teníamos, no veíamos cómo arrancar un discurso, pero más que un discurso, poder transmitir algo novedoso. Después de catorce años consecutivos que venimos organizando este torneo, con el apoyo de todos ustedes. Y haciendo, haciendo memorias, pero más que ello, recordándome de hace un par de semanas que pude compartir en un programa televisivo y ver lo que el ingeniero Aguilera hace 20 años transmitía cuando recibió un pergamino de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en 1984, en un discurso que muchos catalogan como el mejor discurso que vio, y que transmitía, transmitía inclusión, transmitía que desde el metatécnolo de Sudamérica, desde Bolivia, podíamos expandirnos hacia Sudamérica. transmitía que a través del fútbol podríamos lograr espacios sociales, podríamos romper esas barreras del partido, podríamos buscar desarrollo, pero sobre todo, pedía en 1984 que protejamos la democracia de la gente, y que aquellos países que estaban alrededor nuestro, que tenían ya mayor desarrollo democrático, que nos ayuden a instrucarla y a criarla con un deber para que podamos compartir esa libertad, esas libertades que nos da la democracia para poder guiar a nuestros hijos e incluso a través del desarrollo y el fútbol en esta oportunidad.